Continuamos con esta entrega de NBL. En la vida nada es absoluto, no todo es 100% bueno, no todo es 100% malo y no podemos negar que durante el confinamiento hemos aprendido a sacar la creatividad que tenemos dentro para que quedarnos en casa sea una opción a la que le podamos sacar el mayor provecho. Hola, ¿qué tal amigos de Noche de Luz? Yo soy Bárbara Plaza, periodista y locutora y ustedes se metieron en mi casa. Bienvenidos, buenas noches. Vamos a ver qué me tienes por ahí. ¿Qué preguntas ustedes me van a hacer hoy? Con mucha paciencia. El quédate en casa es con mucha paciencia y adaptándonos hasta la normalidad porque yo creo que ahora hay que sumarle un accesorio que es la mascarilla. Es indispensable para nuestro cuidado y para el cuidado de los demás. Luz, yo creo que esto nos tomó por sorpresa y nos ha hecho caer a tierra. Súper difícil. Sinceramente es súper difícil. Sinceramente hay veces como que quieres desprenderte de eso y pensar de que no te va a tocar a ti, pero sería un acto muy responsable de todos. Así que es fundamental cuidarnos, seguir los protocolos y continuar con nuestras mascarillas. Lo mejor es que he tomado tiempo para mí, para organizar ciertas cosas que muchas veces por el día a día dejamos atrás. Ese tiempo para mí para descubrir lo que de verdad quiero seguir enrumbar. Y lo peor, chicas, lo peor es que yo hago lo mismo que como si yo no tuviera pandemia, ni cuarentena, ni aislamiento. Porque siempre he sido de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Y me di cuenta que no tenía vida social. Es más, yo juro de ahora en adelante, después que pase esto, acepto absolutamente todo. Lo acepto todo. ¿Qué hábito nuevo he desarrollado? ¿Qué hábito nuevo he desarrollado? Yo creo que no he desarrollado, sino que estoy retomando. Estoy retomando muchas cosas. Estoy retomando la actuación porque tenía mucho tiempo que no lo hacía. O sea, solamente lo había hecho en Venezuela y acá en República Dominicana no había tenido la oportunidad. Entonces, ahora estoy incursionando en el mundo del cine y eso me tiene como un compromiso. Quiero dar lo mejor, así sea un papel chiquitico, o sea muy grande. Entonces, estoy reforzando ciertas cosas que tenía mucho tiempo que no hacía. Estoy bailando, Luz. Estoy cantando. No crean ustedes que es Luciano Pavarotti, que van a escuchar. Pero sí he tomado muchas, como retomado mis contactos con mis profesores para seguir perfeccionando esto que amo. Ustedes saben que lo amo. Lo que es bailar, cantar el escenario. Todo, todo. Absolutamente todo. Entonces, estoy eso. Estoy retomando muchas cosas. Igual sigo trabajando. Así que para mí eso es una bendición. Pero si me pongo a ver que a pesar de que soy muy buena cocinando, nunca lo había hecho. Muy leve que decir una cosita, pero aquí sí he desarrollado eso. Me he metido un poco más en la cocina. ¿Qué ha aprendido? ¿Qué ha aprendido? El aislamiento. Yo creo que la valoración de las personas. La valoración de un beso, la valoración de un abrazo, la valoración de la familia. Cuando a veces te toca estar así. Y del tiempo, del tiempo. Nos demostró, esta situación nos ha demostrado que no podemos dejar nada para mañana. En este momento, lo que a ti te salga, lo que a ti te adelazca, hazlo. Mándese mensaje, da las gracias, agradece, pide el favor que tengas que pedir. Expulsa todo lo que tengas y necesites decir en ese momento. Yo creo que para mañana sería más tarde, no sé, ¿qué te puedo decir? Yo creo que hubo un día de estos que viví una situación. Y dije, mañana llamo porque ya hoy es tarde. Y resulta que ese mañana llamo que hoy es tarde, será tarde para el resto de mi vida. La corona me encanta. Yo creo que todas las han visto. A estas alturas del partido ya todo el mundo ha visto todas las series. Ya todo el mundo se ha visto todas las películas habidas y por haber. Ya todas las de colores me las vi. Así que estoy viendo ya las películas en blanco y negro. Estoy retomando esas clásicas. Si mi hermana ve este programa y yo digo que yo cocino y que yo le hago los platos, va a decir que falsa eres. No, pero ahí nos dividimos, nos dividimos, nos dividimos. A veces cocino yo o estamos haciendo muy fácil si nos paramos tarde. Aunque ahorita yo estoy retomando como mi horario porque yo creo que todo el mundo se descontroló con la hora. En la hora de dormirse, a la hora de despertarse. Casi que estábamos almorzando solamente y cenando. Ahora sí estoy retomando mi horario. Pero compartido, vamos compartido, sí, sí. En la casa vamos compartido. No te puedo mostrar lo más raro que tengo en mi casa, no. No. No, Pablo. Lo más raro. Ven acá, lo más raro es esto. Yo creo que esto es lo más raro que tengo. Pero el libro, que además tiene un significado. Son estas líneas. Lo que significan. Pero es lo más raro que yo tengo en mi casa. Porque no, pero no me lo voy a mostrar. ¡No! ¿Por qué todo el mundo quiere saber eso? Esa es la pregunta recurrente para Bárbara Plaza. Si está ligada, si no está ligada, si está comprometida. Y pues... Hay un hombre que yo respeto mucho, sinceramente. Y es el Luz que me ha acompañado. ¿Tú quieres salir? No, Luz. Yo siempre... A ustedes le sacan una información a cualquiera. ¿Tú quieres salir? Ven, que te lo voy a presentar. Ese es el hombre. El hombre que hay en esta casa es mi sobrino. Que tengo otra en Venezuela también. Que estoy loca ya de que llegue a República Dominicana. Pero no tengas pena. Saluda Luz. Mira. Hola. Es... Luz. Ese es el hombre. Ese es el hombre que está en la casa. Anda. Anda. Que después dice ahí que... Tía, párate temprano. Que no sé qué más. O te vi. No, chicas. Yo no he descargado ninguna aplicación. No lo he hecho. De verdad que no. No lo he hecho. Pero... Ya saben. Aquí están. Respondí absolutamente todo. Espero que haya pasado la prueba. Gracias por estar en mi casa. Bienvenidos. Luz. Te espero. Para comernos un pancito de jamón en diciembre. Si Dios. Y esta pandemia nos permite. Un beso grande. Después que pasó todo esto, que ya me sentía con fuerza y con ánimo. Le dije a Andy, vamos a estudiar. Vamos a ponerle la voz a este tema. Todo comienza con el deseo. Cuando tus sentidos se involucran, empiezas a disfrutar. Desaparece el pudor. Dejas que tus manos vayan más allá. Los aromas se vuelven uno con los sonidos. Llegas al éxtasis al ver lo que has conseguido. Cuando lo haces con pasión, el placer te envuelve. De Leite Manicero. Aceite 100% de girasol. Placer para todos tus sentidos.